Hola chiquillos, chiquillas, buenos días, buenos días, estamos con un nuevo videito aquí en su canal Neshojan Bolivia Bien, estamos ya por aquí, por la ruta Cochabamba, la doble vía Cayuasi-Confital Estamos próximos a Bequepalca y vean el paisaje, la nevada, toda esta cordillera es la nevada Ya empezamos con la nevadita, yo creo que más por arriba, por la cumbre, está un poco más el manto blanco Cubierto todo de manto blanco los edos Que mis amigos, observen el paisaje y ahí nos estaremos encontrándonos por más arriba, por la cumbre Bien mis amigos, ya pasamos a Bequepalca, seguimos en ruta, seguimos avanzando Ya se puede observar, ya todo blanco En este día frío, nosotros bueno, vamos siempre con nuestra hoja sagrada, nuestra hoja, nuestra coquita Digo, el colega, con el colega, está dando su polo, su picho Como decimos, aquí estamos boleando Y no puede faltar el cigarrito, ahí va el cigarro igual Un derby cool Así mis amigos, así es como pasamos en ruta, acá los colegas, los conductores cañoneros, los conductores motoristas de buses, acá en Bolivia Bueno, a ver, estaremos mostrando por más arriba Seguimos mis amigos Bien mis amigos, ya estamos subiendo ya la subida, ya estamos en la cuesta Hacia la cumbre Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza, mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza, mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza, mataré esta tristeza El camino está ya vacío, no hay mucha movilidad Muchos han decidido tal vez no viajar Porque a veces las inclinaciones del tiempo no sabemos Pero los que estamos en ruta hay que afrontarlo y siempre con mucha precaución mis amigos Sienten este tipo de eventos, en nevadas, lluvias o granizadas Hay veces siempre hay que andar con mucha precaución Con los seis sentidos, hay que utilizar hasta el sexto sentido en esta ocasión Sí mis amigos Nos seguimos, estaremos mostrando por más arriba Ya casi por la cumbre Nos vemos ahí mis amigos Mira mis amigos, ahí estamos en la nevada, en la cumbre ya Así está la cordillera, esa cordillera Hay brisas de nevada, con un poquito de viento Pero no de mucha importancia Y pueden ver en la capa asfáltica Tener estos de nevadas, estaba esto más a full Por la mañana ya a estas tres horas ya van derritiéndose Pero siempre con precaución Y esta es una canción romántica Con las mujeres y nombradas Toda la chica romántica con las manos arriba Ya están bien en el escenario Y esta temporada Y con la miss Vamos a bailar y a cantar esta cumbia Vamos a bailar y a cantar esta cumbia Vamos a bailar y a cantar esta cumbia Vamos a avanzar, vamos a avanzar, vamos a bailar, vamos a avanzar, bien, estaremos más adelante mis amigos, seguimos, seguimos, vamos, vamos, bien mis amigos, estamos en una intensa neblina, está denso la neblina, les muestro un poco más y luego estaremos por más adelante, y a donde ya pasemos la neblina y todo lo demás, hay que siempre hay que ir con los sentidos bien puestos en esta gran máquina, esta máquina, esta linda, esta linda, linda carita, linda bus, mis amigos, seguimos, la neblina está un poco densa, bien, chiquillos, chiquillas, estamos ya descendiendo la cuesta, la cumbre de Japón, ya estamos bajando la cumbre, como verán, sigue la nevadita y las neblinas, es así como vamos, mis amigos, adelante, siempre, siempre de pie, firme, a llegar a destino sin novedad, todo tranquilo. Bien, mis amigos, ya estamos próximos a llegar a la tranca de Confital, y pues decirles siempre, mis amigos, si les gustó el video, denle like, comenten ahí abajito, dejen sus comentarios, compartan los videitos, y síganme también en Instagram, NéstorCJ17, mis amigos, compartan los videitos, y siempre, mandarles un gran saludo a todos ustedes, a todos los que me siguen, en nuestro canal, Néstor Han Bolivia, con estas bellas imágenes, con este clima frío, yo me despido, será hasta otro videito, mis amigos, decirles, un fuerte abrazo, y chau, chau, chau.